Bueno, iniciación. Deja que mi mamá vaya en tu vestido, y aquel lugar te echas a temblar, con un solo beso te quitaré el frío, con una caricia te enseñaré a amar. Y cuando tu cuerpo se llene del brillo, y hayas descubierto la felicidad, que diré el espacio para que tú has oído, que voy a quererte cada día más. Cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor. Cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor. Cada día más. Música Mírame a los ojos como yo te miro Eras bello solo la verdad Y que no te mientas cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día va